Va a ser un viaje largo, amigos, pero los conduciré a la libertad. Ahora, judíos, adelante. Aquí está, el Mar Rojo. Ahora solo tenemos que nadar. No tengo traje de baño. No quiero pisar un cangrejo. No puede entrarme agua al oído. Comí hace 20 minutos. Todo lo que desagüen en el Cairo termina aquí. Ay, está bien. Veré qué puedo hacer. El que puede abrir el Mar Rojo no le ha hablado a su hermano en tres años.